Tu amor es tan completamente tierno, forrado de recuerdos Y sin saber, ejercieron la ventana que me abre la mañana Tu amor me parte en dos del occidente, me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, como el agua del río Como agua de la fuente Como un beso que calla y se enciende Si es que acaso le quieres Tu amor despierta en la azucarita Tu amor despierta en la azucarita De rosas que se enciende Y si se ve, eres una vía láctea que gira en la vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita Y no los lloro para que no salga tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, 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 frío Como el agua del río Frío, frío, frío Mucho caliente Como el ba da la fuente Tíbio, tíbio Sí, tíbio Como un beso que calla Tíbio Y se enciende Si es que acaso la quieres Quieres ser un paradito y encender tú Para encender tú Hasta que quieras tú Frío, frío, como el agua del río Ojo caliente, como el mar de la fuente Frío, frío, como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quiere Frío, frío, como el agua del río Ojo caliente, como el mar de la fuente Y de antiga me viene, como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quiere ¡Romeo! Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera Eh, eh, oh, oh, quisiera Sella tu cariño y coronalo con luz de primavera Eh, eh, oh, de primavera Dime si la luna se ha perdido en tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando el color de mi esfera Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira Solo pienso en mí Dime lo que piensas tú de mí Eh, 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 eh Extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Eh, eh, eh Se entrega Oh, oh, se entrega Y un sol cabistado me pregunta que más con ti llorera Eh, eh, eh Que viera Oh, 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 que viera Dime si la suerte en tu mañana se despierte mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama Si estás aquí Desperta la noche, se acuesta a la tarde y respira Solo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? ¡Ah, caray! Mi corazón se va multiplicando como arena ¡Ah, caray! Solo el concilio de tu brazo lo sujeto y lo libera ¡Ah, caray! Me voy tejiendo como arena sobre el marco de tu oreja ¡Caramba, tuve! Quiero valida solo cuando salgo ¡No, no, 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 no! Música Que vale la pena, que vale la pena, si un amor se entrega, que vale la pena el sacrificio se ve, que vale la pena, que vale la pena, si un amor te espera, que vale la pena si. Que vale la pena, que vale la pena, si un amor se entrega, que vale la pena el sacrificio se ve, que vale la pena, que vale la pena, si un amor te espera, que vale la pena si. Música Música Oye me sube la bilirubina, ay me sube la bilirubina, cuando te miro y no me miras, ay cuando te miro y no me miras, y no nos quita la aspirina, es un amor que contamina, ay me sube la bilirubina. Música 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 Oye me sube la bilirubina a mi, ay me sube la bilirubina, cuando te miro y no me miras, ay cuando te miro y no me miras, y no nos quita la aspirina, es un amor que contamina, ay me sube la bilirubina, me sube la bilirubina, ay me sube la bilirubina. Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, yo suelo con penas Es un amor que contamina Ay, me sube la vida y no miras Chica, chica Ay, negra, mira, búscate un calete Ey, inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Ey, y me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, yo suelo con penas Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, yo suelo con penas Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciaré esta locura mojado en ti Canta corazón con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciaré esta locura mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Una noche para hundirnos hasta el fin Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciaré esta locura mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, vaciaré esta locura mojado en ti Dile a la mañana que se acerca mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala en tu boca Yo canté tu bacheta aquí en Fukuoka Tu bacheta en Fukuoka Y un atardecer pintó de cambas el cielo Caminé la playa de Momochi mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigatogosa y mas yo canté tu bacheta aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Quiero Una bacheta en Fukuoka Una bacheta en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Quiero Y mi bacheta en Fukuoka Y mi bacheta en Fukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con chiquita en Fukuoka Y mi bacheta 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 en Fukuoka Tengo Estrellas y rosas Niña Cantando en Fukuoka A bailar contigo, para bailar, se me alegra la nota, sí, quiero cantar contigo, quiero una bachata en Cucuocan, para soñar contigo, en el mar las gaviotas, con tu piel de abrigo, y mi bachata en Cucuocan. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente, en la emergencia recepcionista escuchaba la lotería, alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido, y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de vengué y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada, y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza, porque es muy duro pasar el Niagar en Bicicleta. No me digan que los médicos se fueron, no me digan que no tienen anestesia, no me digan que el alcohol se lo bebieron, y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron, que el estetoscopio está de fiesta, que los rayos se quise acudieron, y que el suero ya se usó para endulzar el café. Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta, y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente, lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de vengué y siguió su destino, y oí claramente cuando dijo a otro paciente, tranquilo, Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. No me digan que los médicos se fueron, no me digan que no tienen anestesia, no me digan que el alcohol se lo bebieron, y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron, que el estetoscopio está de fiesta, que los brazos se disecundieron, y que el suero ya se usó para endulzar el café. No me digan que las aspirinas cambian de color. No me digan que las aspirinas cambian de color. No me digan que las aspirinas cambian de color. No me digan que me están latiendo un color. No me digan que me están latiendo un color. No me digan que las aspirinas cambian de color. No me digan que me están latiendo un color. No me digan que me están latiendo un color. No me digan que me están latiendo un color. No me digan que las aspirinas cambian de color. desnuda o tiene un solo vestido, no, no lo sé, si la riega el verano o se embriaga de olvido, si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar. Pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor. Te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahogue en un gemido. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar. Un eclipse de mar, un vida, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, 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 amor, amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, un perón, ay, 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 amor, amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, 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 Churururudi Churururu Ay, Ay 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 Diriri Diriri Tiri y Tiri Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvida el idioma Cuando dos hacen amor Me tosté tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien, ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Calzaré de tu cuerpo Como huellas en hierro Comeré lo que sobre Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Y seré un mar desierto Una frase silente La elegida La elegida de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Y seré un mar desierto Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien, ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosten tus mejillas Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien, ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida 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 Bendito el lugar Y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Desde el alma Bendito ojos que me esquivaban Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Llam, diri, llam, diri, llam Bendito Dios por encontrarnos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Gloria divina Dizca suerte del buen tino De encontrarte justo ahí En medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada 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 Lo que digo es tan bendita tu luz, amor, amor Bendito el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos cerquita del mar Y tu mirada, amor, amor Que bendita tu mirada, tu mirada, amor Ay mujer, tu cuerpo me hace falta ya Tus labios mi refugio, que me dejan ebrio de tanto besar Ay mujer, tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo, todo va muriendo Hoy no puedo soñar Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor, es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor, es que tu amor Le nacen alas y vuela sobre el mar Ay mujer, mi sueño se multiplica y crece La sombra va detrás de ti, descalza se desnuda Y entre tu amor, y entre tu pecho, y entre tu pecho Y entre tu pecho comienza a vivir Me nacen alas y vuela sobre el mar Música Música Es que tu amor, es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor, es que tu amor Es que tu amor, le nacen alas y vuela sobre el mar Gracias por ver el video. 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 Es que a tu amor le nacen alas y vuela sobre el mar. Es que tu amor me queda grande, ya lo sé. Es que tu amor, es que tu amor se multiplica y crece. Es que tu amor es el principio y el final. Es que tu amor, es que a tu amor le nacen alas y vuela sobre el mar. ¡ClaroJá! ¡ClaroJá! ¡Suscríbete al canal! Si está desnuda o tiene un solo vestido, no, no lo sé Si la riega el verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahogue en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar Un vida, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Allá Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Chiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Tu amor es tan completamente tierno Forrado de recuerdos Y sin saber es el cielo en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte en dos el occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío Como el agua del río Como agua de la fuente Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quiere Tu amor despierta en la basura de tu corazón De rosas que se despierta Y si se ven es una vía larga Que gira en la basura de tu amor Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, frío Como el agua del río O caliente Como agua de la fuente Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quiere Si es que acaso le quiere Quiere hacer un paradito y encender tú Frío, frío, frío Parece que tú Hasta que quieras tú Frío, frío Como el agua del río O caliente Como agua de la fuente Y dime cómo un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quiere Frío, frío Como el agua del río O caliente Como agua de la fuente Y dime cómo un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quiere Eres Romeo Te extraño mi vida Como nunca en mi corazón quisiera Eh, eh, oh, oh, quisiera Sella tu cariño y coronalo Con luz de primavera Eh, eh, oh, de primavera Dime si la luna se ha perdido De tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tus besos van rodando Y por lo de mi esfera Si no estás aquí Despierta la noche Se acuesta la tarde Y respira Solo piensa en mí Dime lo que piensas tú de mí Eh, 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 eh Te extraño mi vida Y como siempre Mi corazón se entrega Eh, eh, eh Se entrega Oh, oh, se entrega Y un sol camisbado Me pregunta Que más con ti lloriera Eh, eh, eh Que diera Oh, 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 que diera Dime si el azul de tu mañana Se desperte de mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca Se quedó bajo mi cama Poporosa Si estás aquí Desperta la noche Se acuesta la tarde Y respira Solo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Eh, 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 eh Que vale la pena Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena Que vale la pena Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena Sí Si un amor se entrega Que vale la pena Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena Así Oh, 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 oh Eh, 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 eh Oh, 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 oh Eh, eh, eh Ah, caray Mi corazón se va multiplicando Como arena Ah, caray Solo el concilio de tu brazo Lo suje y te lo libera Ah, caray Me voy tejiendo como arena Sobre el marco de tu oreja Caramba tuve Que me valida Solo cuando salgo No, 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 no Y tuve No, 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 no Que vale la pena Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena El sacrificio se da Que vale la pena Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena Así Tengo un corazón Mutilado de esperanza Y de razón Tengo un corazón Que madruga Donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa Su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas Y amor Por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas Y amor Bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un ancla Imprescindible De ilusión Sueña Corazón No te nubles De amargura Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda De impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa Su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas Y hacer burbujas Por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas Y amor Bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Una noche Para hundirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas De amor Por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas Tu cintura Y hacer siluetas De amor Bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas De amor Por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas Tu cintura Y hacer siluetas De amor Bajo la luna Oh, oh, oh Vaciar esta locura Mojado en ti Gracias por ver el video Sí, sí, sí ¡Gracias!